Raíces autóctonas cubanas son reconocidas este fin de semana en la Feria Cultural dedicada a la isla en Buenos Aires. Sangú Gararei nació en el año 2017, en agosto, con el compromiso de un grupo de amigos, con una inquietud infinita por hacer esta música que acá en nuestra patria no se conoce. Es mucho más conocido el son, la salsa, la timba, pero para nosotros que venimos y convergemos en Cuba desde otros géneros musicales, nos pareció importante tener una agrupación de esta música más autóctona y el origen del resto de los géneros, básicamente. La agrupación argentina-cubana expuso un repertorio donde destacan el Nengón, Kiribay y Changüí, ritmos autóctonos cuantanameros que convidan al baile entre los argentinos. En este momento estamos cerrando el año en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana porque es como nuestra casa, pero bueno, con mucho compromiso para el año siguiente tener más presentaciones y hacer más vigente el Changüí en Buenos Aires. Somos cinco artistas que trabajamos de la música, del arte, de la poesía, distintos lenguajes también, desde lo visual, lo audiovisual. Es una manifestación política de nuestras creencias para promover la cultura y sobre todo esto, que no se olvide de dónde vienen las cosas. Creo que para nosotros tiene un valor histórico hacer Changüí. Tras el homenaje a Rafael de la Torre y Vicente Feliú, fundadores de La Trova, concluyen varias jornadas con la presentación de la versión internacional del diario Gramma, Cuba Diplomática y de la revista H, todas bajo el sello de Acercándonos Ediciones, con el auspicio de la Embajada Cubana en la Nación Austral y del Ministerio de Cultura de ambos países. Los intelectuales y periodistas Héctor Bernardo, Alexandre Roik y Alberto Mas, el secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, Alejandro Rusconi, y el consejero de la Embajada Cubana, Isidro Betancourt, señalaron la importancia que Fidel Castro le atribuyó a la comunicación y con ello se recordó el nacimiento de la Agencia Latinoamericana de Noticias, Prensa Latina. La cultura cubana vistió de gala este fin de semana la nación sudamericana. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes Mendoza, Noticiero Cultural.